Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todas las personas que lunes a lunes nos siguen en estas charlas de bienestar Ayurveda Urbana, diferentes charlas con temas variados de acuerdo a la estación que les vamos preparando para poderlos apoyar en este camino de construcción de bienestar consciente. El día de hoy tenemos una charla que en el verano espero que les ayude mucho y les dé muchas herramientas para poder encontrar un balance con su digestión, un balance entre el poder del fuego, el poder de este sol ardiente que ya estamos sintiendo y las lluvias, poderosísimas. Acá en Ciudad de México, en la zona de Miguel Hidalgo, hace 15 minutos había una lluvia intensísima, una lluvia de esas que te deja claro que la naturaleza está buscando cómo purificarse. Todo lo que está sucediendo en nuestro mundo, nos demos cuenta o no, nos está cambiando, nos está influenciando. El tema del verano es un tema que por supuesto que va a influenciar nuestro fuego digestivo, va a influenciar nuestro cuerpo, nuestra mente, va a inyectar más pita en nuestro ser. El tema del día de hoy es un tema del cual muchas personas hemos padecido, sobre todo personas que tenemos más pita en nuestra constitución, hemos padecido en algún momento de nuestra vida y es la gastritis. Esta sensación de ardor, de quemazón, de que traes justamente un fuego muy, muy dentro de ti, un fuego que está subiendo su intensidad y que te impide muchas veces seguir con tu vida cotidiana, que te impide tener la mejor actitud, que te impide tener la mejor energía, porque literal hay un fuego que está ahí adentro quemándote, hay un fuego que está haciendo que los tejidos de tu cuerpo se calienten tanto, se vuelvan tan agudos, que sí o sí va a afectar tu calidad de vida. Muchas personas hemos sentido gastritis, quizá alguna vez en la vida, pero muchos hemos tenido gastritis de manera crónica incluso. A mis 14 años tuve una gastritis súper fuerte, imagínense, 14 años, y ya estaba tomando medicamento para tratar de controlar la gastritis, y literal de controlarla, realmente no cambiando hábitos, porque pues se les hacía muy extraño que a esa edad, tan joven, en la prepa, acabando de entrar a la prepa, tuviera una gastritis tan fuerte, era una gastritis que ni siquiera me dejaba poner atención en la escuela, porque sentía como me quemaba, sentía como mi estómago estaba consumiéndose por ese calor y ese ácido, hasta que llegué con una médico que muy sabiamente me empezó a preguntar qué comía, me sugirió que ya no comiera mis pepinos con chile y chamoy todos los días en ayunas, y que tomara una de estas famosas bebidas comerciales, que antes eran mucho mejor que ahora, con lactobacilos todos los días en la mañana, y se me quitó, algo claro para mí ese momento por de más interesante, y que por supuesto quedó esa marca y esa señal en mi cuerpo, y que ahora tengo que trabajar siempre con esos hábitos, porque esos tejidos se quedan un poco débiles en tu cuerpo, esos tejidos, se van quedando resentidos, y que si no tenemos esa conciencia de mantener hábitos de bienestar, pues por supuesto que ese desequilibrio va a regresar. Denme un segundito, que acabo de recordar que no puse la transmisión por Instagram, denme un segundo, y lo ponemos en este instante, que no pasa absolutamente nada. Mientras, recuerden que pueden hacerme dudas, pueden hacerme sus preguntas, o pueden pasarme diferentes dudas que puedan llegar a tener durante la transmisión. Les agradezco mucho que estén conectados, cada vez tenemos más personas que participan en estas charlas, entonces cada vez tengo menos tiempo de contestar todas las preguntas que me hacen, pero prometo que voy a ir revisando con mayor frecuencia estos comentarios durante la charla para poderles ir contestando y poder ir resolviendo todas las dudas que tengamos. La intención de estas charlas de bienestar es precisamente que podamos tener cada vez más herramientas para poder realizar los cambios que necesitamos en nuestro estilo de vida y que podamos con eso volver a ser dueños, dueñas de nuestra salud, porque al fin y al cabo de eso se trata. Ayurveda. Ayurveda, por supuesto, es una medicina, es un sistema médico, pero también y sobre todo es una manera de enseñarnos a vivir, de enseñarnos a construir balance, de enseñarnos a estar bien. Ayurveda es la forma en que podemos aprender a vivir de acuerdo a quienes somos, de acuerdo a la sabiduría y la naturaleza de nuestro cuerpo y a conocer el estado de nuestra mente. Vamos a hablar hoy de gastritis y de cómo justamente una mente en rayas va a hacer que generemos ese exceso de calor en nuestro cuerpo. Sin más ni más, entonces vamos a empezar. ¿Qué es la gastritis y por qué es un tema tan importante de trabajar? Para decir fuego es aquello que va a propiciar la transformación de todo lo que entra a nuestro sistema. Gracias al acni es que podemos comer, no únicamente por la boca, comer por todos nuestros sentidos y el acni, el fuego, se va a encargar de transformarlo para que podamos tener ciertas ideas, para que nuestros tejidos se construyan, para que podamos tener cierta claridad mental, para que logremos tener entusiasmo en la vida, estamina, para que por ejemplo el acni se va a encargar de el color de nuestra piel, que el color de la piel sea más uniforme, de que tengamos valor, valentía, de que tengamos muy buena inmunidad, de que por ejemplo tengamos incluso abundancia económica, de que tengamos un brillo en el rostro, de que tengamos esa seguridad y esa capacidad para poder estar bien, esa resiliencia para poder estar bien en cualquier situación de la vida. Seguramente has visto, ojalá seas una de esas personas que se levantan de cualquier cosa, de cualquier problema, de cualquier enfermedad, que de pronto dicen bueno, sí, a lo mejor me está pasando esto, que está siendo muy fuerte, que está siendo muy desagradable, pero puedo con esto. Esa es la fuerza del acni. Ayurveda se dice que es la gran maestra del acni. Ayurveda se dice que es esta medicina, esta sabiduría que sobre todo se ha especializado en cómo digerimos. Qué sucede dentro de nosotros que digerimos. Porque no somos lo que entra a nuestro cuerpo, somos lo que somos capaces de digerir. Si no somos capaces de digerir aquello que entra en nuestro cuerpo, entonces se nos empiezan a ser toxinas físicas, ama, le dice Ayurveda, y toxinas mentales, ama mental. Empezamos a darnos cuenta, a lo mejor en el término físico, porque nos despertamos en la mañana y nos sentimos muy pesados. No nos podemos mover del todo, las articulaciones las sentimos un poquito rígidas, estamos hinchados, tenemos un sabor feo en la boca, sentimos que estamos produciendo más desechos desagradables, nuestras heces no tienen buen olor, no tienen buena forma, la orina no es hermosa, no es un amarillo claro, no tiene un olor que no sea tan molesto, nuestro sudor huele muy feo, empezamos a tener problemas de piel, empezamos a tener problemas a nivel de inmunidad. En el término mental, cuando tenemos ama, toxina mental, empezamos a darnos cuenta, porque empezamos a tener pensamientos parásitos, empezamos a pensar en tragedias, empezamos a pensar en cómo dañamos a otros, cómo nos dañamos a nosotros, no tenemos control mental. Todo esto es debido a que el fuego digestivo no está lo suficientemente equilibrado, o está muy elevado, o está muy lento, o está irregular. Es muy importante que todos aquellos desequilibrios que tienen que ver con nuestro sistema digestivo, nos encarguemos lo más rápido posible de equilibrarlos, porque nuestro cuerpo se va a afectar muy rápidamente, sobre todo en términos del acne principal, se le llama yatar acne, que está en la parte baja de nuestro estómago y en el intestino delgado. Si tenemos algún desequilibrio con esa zona en donde justamente está el tema de la gastritis, tenemos que resolverlo rápidamente, porque la comida física va a pasar por ahí, y si está en exceso caliente, está en exceso ácido, va a quemar esos alimentos, y por muy bien que podamos comer, nos va sí o sí a generar un desequilibrio en todos nuestros tejidos. Porque los tejidos que componen tu cuerpo, Rasa, Racta, Mamsa, Meda, Asti, Maya y Shukra Huartava, que son los siete tejidos que componen a nuestro cuerpo, que son todos los fluidos, la sangre, el músculo, la grasa, el hueso, el sistema nervioso y el sistema reproductivo, van a comer precisamente de aquello que pasó por tu estómago. Así que tantas cosas dependen de nuestro acne, que tenemos que cuidarlo, pero de una manera sin estrés, pero sí de una manera bastante profunda y en donde nos ocupemos muchísimo de su salud. Esto hace a la nutrición ayurvédica tan efectiva y tan específica no sólo en temas físicos, sino también mentales, porque nuestra salud, nuestra tranquilidad mental y emocional también depende del acne. Es decir, no comemos únicamente para estas células, comemos también para la mente. Si está afectado nuestra olla y nuestra estufa, nuestro estómago y el fuego que está cocinando nuestra comida, pues imagínate cómo es que va a estar la mente. Si alguien quiere aprender más de esto, recuerden que vamos a tener un módulo de digestión en la formación para expertos en bienestar. Muy bien, ¿la gastritis qué es? Imagínate que tienes esta olla, como les decía, y tienes esta estufa en donde puedes ir controlando el fuego. Todos, yo creo que todos hemos manejado una estufa y una olla. Bueno, la gastritis es como cuando pones una olla, le pones cierto alimento, le pones poca agua y subes todo el fuego. ¿Qué va a empezar a pasar con esa comida? Incluso, ¿qué va a empezar a pasar con esa olla? Pues que se van a quemar. Se van a quemar tanto que incluso se dañen o se les haga hoyos. En términos planos, simples, llanos, eso es la gastritis. El fuego de la parte baja de tu estómago está tan elevado que empieza no sólo a quemar aquello que está en tu estómago, sino también empieza a quemar tu estómago. La terminación itis siempre nos habla de una inflamación, nos habla de un proceso inflamatorio que lo desata en la gastritis. Es justamente ese fuego que está muy elevado. Y puede haber dos maneras de sentir esta gastritis, porque ya de plano a veces usamos la palabra como algo cotidiano. Ah, ya me dio gastritis otra vez. No, me enojé y me dio gastritis, o no he comido y me dio gastritis, o comí y me dio gastritis. Pero en realidad desde tener muy claro cuál es el efecto, nos va a ayudar mucho a poder saber qué es lo que está pasando. Es decir, tenía hambre y no comí, entonces se soltaron estos ácidos de mi estómago, porque incluso se puede sentir más en el verano. Podemos sentir cuando ya salió ese ácido y dices, ups, tengo que comer ya, porque si no me va a dar gastritis. Lo sentimos, lo sentimos súper clarito. O a lo mejor lo que sentimos es una reacción de la comida que ingerimos con los ácidos de nuestro estómago que están generando ese exceso de calor y nos están haciendo que se caliente demasiado. Si tienes gastritis, fíjate cuál es el que te pasa a ti. Si es porque no estás comiendo a la hora que deberías de comer, o es porque estás comiendo comida que no le está ayudando a tu fuego digestivo. Muy importante que te fijes, la gastritis puede generar dos efectos a nivel intestinal. Por un lado, puede generar estreñimiento, es decir, tengo mucha acidez y eso probablemente va a hacer que las heces se queden atoradas en el colon. Recuerde que siempre en estas charlas vamos a hablar de heces y de orina y de menstruación y de sudor, porque no tenemos por qué tenerle asco. Son nuestros productos de vida e idealmente si nosotros estamos conscientemente cuidando lo que entra dentro de nuestro cuerpo, pues van a estar de la mejor calidad posible, porque Ayurveda nos dice en la filosofía Sankhya, también con tus heces cambias el mundo, así que vuélvete cada vez más responsable de que esas heces estén lo suficientemente limpias como para que puedas incluso sembrar ahí, deberíamos poder hacerlo. Eso como breviario cultural. Cierto tipo de gastritis nos puede generar estreñimiento, puede hacer que no podamos ir al baño, nos puede generar incluso una colitis. Y luego ya no tenemos sólo un dolor, sino ya tenemos dos, ya nos arde aquí, nos duele acá, estamos todos inflamados y estamos por supuesto de un humor que bueno, ni quien nos aguante. El otro tipo de gastritis que tiene que ver más con la acidez está relacionado más con la diarrea, es decir, me da gastritis y eso me genera diarrea. Hace que en cuanto mi cuerpo puede, ¡boom! Voy corriendo al baño y mis heces, lo mínimo que están es sueltas. ¿Cuál de las gastritis sueles tener tú? Eso en términos de qué es la gastritis, pero qué es lo que causa la gastritis. Ayurveda, como les decía, trabaja con la filosofía Sankhya, que se dice que es la filosofía, es decir, la comprensión de cómo es que funciona, este maravilloso mundo en el que vivimos, cómo llegamos aquí, quiénes somos, cómo nos relacionamos con los objetos, cuál es la razón por la que seguimos aquí, la que seguimos naciendo, qué está pasando con toda esta existencia. Eso es una filosofía, tener claro qué es lo que creemos a partir de la vida. La filosofía Sankhya, que es de donde viene Ayurveda, nos dice, no hay efecto sin causa. Es decir, todo aquello que está generando un efecto en la existencia es porque tuvo una causa, algo lo antecedió. Eso que estuvo en el origen en potencia me está generando un resultado. Y ahí es donde más nos empoderamos, ahí es donde decimos, el resultado que estoy teniendo con la vida como la estoy llevando, ¿es el resultado que quiero tener? Sí, entonces continúo haciendo lo que estoy haciendo. No es el resultado que quiero tener, entonces lo cambio. Y se dan cuenta del poder que nos da eso en nuestra vida cotidiana. Es un poder impresionante porque no es una resignación de decir, bueno, pues ya, tengo gastritis, ni modo, me tocó. No, o sea, a mi abuelo le tocó la diabetes, a mi papá le tocó el eczema, a mí me tocó la gastritis. No, no es así. Ayurveda nos dice, si lo estás teniendo en este momento es porque tú lo has causado. Claro, el golpe de responsabilidad es enorme, enorme. Yo recuerdo la primera vez que realmente me quedó claro esto con el cuerpo, con la mente, con las emociones. Bueno, me fui así como con Dorito, ¿no? Como plop. Porque dije, uff, qué fuerte. O sea, que todo me lo he ocasionado yo. Eso en términos luminosos es muy bonito, ¿no? Porque dices, qué padre, todo lo bello que tengo en mi vida lo he provocado yo, lo he construido yo. Quizá de manera inconsciente, quizá de manera consciente. Pero también todo lo que no me está haciendo sentir bien, todo lo que no me está haciendo feliz. También lo he construido yo. Pero Ayurveda te dice, ey, cero drama, no te tires a decir, no, ¿por qué estoy haciendo esto y por qué me hago daño? Más bien cambia. Cambia ahora, cambia hoy esas causas y vas a poder ver cómo los efectos también son diferentes. En términos de gastritis es muy claro lo que nos va a traer el desequilibrio. Por ejemplo, en un término físico, si nos vamos específicamente con la comida, ya les decía hace ratito, si suele ser una persona que es muy ordenada con sus horarios y de pronto con tus horarios te desordenas por X o Y razón, te desordenas en los horarios y te tardas en comer, tu cuerpo, tu fuego digestivo tiene cierta regularidad. Le gusta ser muy regular, de hecho, el cuerpo es muy regular y justo por eso es que logra mantenernos vivos a pesar de nuestros malos hábitos durante mucho tiempo. El cuerpo ya sabe que más o menos entre cierta hora le vas a dar de comer. Es como el zorro, ¿se acuerdan? del principito que dice, si tú me dices que vas a venir a las tres, yo desde las dos y media estoy con el corazón acelerado y emocionado porque sé que vas a llegar. Así es el acne. El acne ya sabe que tú le vas a dar de comer a cierta hora. Así que se prepara. O sea, dice, bueno, más o menos nos va a dar de comer a la una y media, que es la hora que yo como, por ejemplo, a la una y media nos va a dar de comer. Entonces, desde la una empieza a hacer todo el proceso para que a la una y media que tú le vas a dar de comer, entonces pueda digerir muy bien. Pero, ¿qué pasa si te tardas? Pues, lógicamente, eso que ya preparó, ese fuego que ya le subió, esa olla que ya está caliente, se va a empezar a quemar a sí misma. Entonces, primera gran causa. Segunda causa, que tiene que ver también con la alimentación. Tiene mucho, mucho, mucho que ver con lo que estás comiendo y no únicamente con lo que estás comiendo en esa comida. Tiene que ver con lo que estás comiendo en las comidas anteriores o lo que estás comiendo en esa época. Por ejemplo, si tu comida está llena de picantes, cualquier tipo de picante, incluso hasta los picantes que tenemos en Ciudad de México, que son los chiles que no pican, vas a los esquites, vas a la fruta y te dicen, ¿de qué chile quiere? ¿Del que pica o del que no pica? Hasta el chile que no pica es un chile que te va a generar cierta acidez en el estómago que va a hacer que vaya creciendo ese fuego. Imagínate que dependiendo la naturaleza que tengas y dependiendo tu acni natural, digamos, vamos a ir agregando cada vez más y cada vez más y cada vez más gotitas a eso que naturalmente tienes o eres, hasta el punto en el que si tú conscientemente no lo equilibras, se va a desbordar, se va a salir completamente del recipiente. Imagínate que este es mi acni y digamos que yo mi acni lo suelo tener hasta aquí, que tengo un buen fuego digestivo. Bueno, le voy a poner picante y le sigo agregando picante y le sigo agregando picante. Bueno, igual no me pica, pero tu comida está hecha con cebolla y con ajo y con pimienta negra, pero además te sientas y dices, ay, creo que le falta un poquito más de picante y le pones más y más y más. Todo eso es acumulativo. Por lo tanto, va a llegar un punto en el que el estómago diga, bueno, ya, no pomas, se caliente demasiado y empieces a sentir gastritis. Picante es un gran generador a partir de diferentes acciones que lo agregan a tu cuerpo que va a explotar en algún punto en la gastritis. Y no estoy diciendo no comas picante, porque el picante es uno de los sabores que para Ayurveda son importantísimos justamente para tu estómago, para darle poder de digestión a tu estómago. Pero equilibrio, ni muy, muy, ni tan, tan. Siempre un balance. Si tú ya tienes un fuego digestivo muy fuerte, picante, no necesitas tanto picante. A lo mejor el picante que puedes comer es un poquito de pimiento. Ese es lo que debes de comer. A lo mejor si tú nunca has sentido gastritis y tu metabolismo suele ser más lento, necesitas más picante. Si tú sueles tener estreñimiento, entonces necesitas un picante medio. Picante. También ácido. Ahora, acá me ponen mejor para capa. No, no estamos hablando de doshas. Estamos hablando de fuegos digestivos. Yo, una persona que puedo tener más pita, puedo tener un fuego digestivo que sea más, le llamamos manda. No tiene que ver con el dosha predominante. Tiene que ver con el fuego digestivo de las personas, que no tiene que ver necesariamente con el dosha. ¿Vale? Entonces, picante, ácido, el exceso de cítricos, jitomate, vinagre, kombucha, chucrut, guayaba, piña, papaya, naranja, toronja, kiwi, queso, crema, todo lo que es fermentado va a ser una de las causas principales para la gastritis. La carne, la carne necesita, cualquier animal muerto, necesita mucha fuerza digestiva para poder realmente procesarse y esa va a ser otra causa para que en el futuro, si sigues comiendo así, te genere gastritis. El café, toda la comida procesada, esta comida como los nachos o estas papitas que venden en bolsita, ya saben de cuáles, todo eso te va a generar un desequilibrio. Las bebidas con carbón, carbonatadas, todas las sodas, todos los refrescos van a hacer que este fuego se vaya desbordando el estómago. Pero también que te dé mucho sol. También es una de las causas para generar gastritis o no dormir temprano. Ayurveda nos enseña que durante la noche nuestro cuerpo va desintoxicando y equilibrando diferentes órganos dependiendo de la hora en la que estamos, digamos, dormidos. No dependiendo de la hora, más bien tiene un horario y nosotros tenemos que estar dormidos sí o sí a cierta hora para no generarnos este desbalance. El estómago, que es donde sucede la sensación de gastritis, digamos, por primera instancia, según Ayurveda, se va a desintoxicar entre 10 de la noche y 12 de la noche. Si tú no te duermes temprano, vas a estar también haciendo diferentes acciones que contribuyan a que tengas gastritis hoy, mañana o en un mes. Dormirse temprano es esencial y fundamental para que tu cuerpo pueda equilibrar la cantidad de ácidos que hay en el estómago y que eso te pueda ayudar a que no te quemes a ti mismo. Si tienen dudas, si tienen preguntas, me las pueden ir escribiendo para que yo las vaya contestando. Muy bien. Entonces, eso en términos de causas físicas. ¿Pero qué pasa con las causas mentales? Ayurveda es una disciplina holística. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos quedamos únicamente con el decir exceso de picante, no dormir temprano, etcétera, etcétera, sino también decimos cómo es que la mente puede influenciar a la reacción del cuerpo para que el cuerpo no se encuentre en balance. Bueno, con la mente hay muchísimas causas relacionadas con la gastritis. De entrada, por ejemplo, el querer hacer todo perfecto. Si todo lo quieres hacer no bien, perfecto, perfecto según tus ideales, que a lo mejor pueden ser ideales bellísimos, muy sábicos, muy hermosos, pero quieres llegar a esos ideales ya y quieres que todos lleguen ya y nada es suficiente, todo tiene que ser perfecto, eso puede llegar a generar exceso de ácido en tu estómago y te puede generar gastritis. Enojarte. Esto las personas que hemos tenido gastritis lo sabemos. Enojarte te va sí o sí a sacar una cantidad de ácido en el estómago que dices... Y lo sientes, hasta el sabor de la saliva te sabe ácida, porque el enojo va a activar también ese exceso de fuego en tu cuerpo. El querer controlar todo, querer que todo suceda como tú quieres que suceda, va a generar gastritis. El ser muy crítico, muy crítica, siempre estar buscando lo que no está bien, siempre estar buscando lo que pudo estar mejor, sí o sí va a generar gastritis. Andar a prisa, siempre estar a prisa, siempre sentir que el tiempo no te alcanza, siempre tratar de hacer todo muy rápido, sí o sí va a generar, si lo vas acumulando, va a generar gastritis. El que tú no tengas tiempo de relajación, el que vivas en estrés. Ya sabemos que el estrés es una reacción del cuerpo tridoshica, que está basada en los tres doshas y que afecta a los tres doshas, a nivel ayurvédico, a nivel occidental. Sabemos que es una afectación que puede llegar realmente a influenciar de manera nada positiva, nada luminosa a todo tu cuerpo. Vivir en estrés, porque habemos personas, y digo habemos porque yo a veces incluso todavía, yo soy, ya saben que es súper honesta y súper abierta con ustedes. Habemos personas que de pronto dices, ay bueno, me voy a emocionar dejando todo para el final, porque eso me activa. Ajá, te activa tanto que te puede generar gastritis. Yo tendría a ser así, ya la verdad que no. Si tienen dudas o preguntas hasta acá, voy a hacer una pausa para ir contestando. Hola a todas las personas que me saludan, gracias, gracias por estar acá, gracias por querer seguir aprendiendo de ustedes mismos, porque de esto no se trata, las charlas no se tratan de aprender ayurveda, las charlas no se tratan de que ustedes se vuelvan expertos en ayurveda, se vuelve, se trata de que ustedes se vuelvan expertos en sí mismos, se trata de que ustedes se empoderen de hábitos súper simples que les puedan ayudar a estar bien. Si quieren después ser expertos, pues ya saben, tenemos el curso de expertos en bienestar, tenemos la formación, pero esto sobre todo es una intención que tenemos para que ustedes estén bien. Mientras más personas estemos bien, podemos hacer de este un mundo mejor y podemos construir fuera la paz que llevamos dentro, pero siempre el principio es ¿y cómo le hago para vivir en paz? ¿y cómo voy a vivir en paz si tengo gastritis? Muy bien, saludos a todos, saludos, 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 ayudan los lactobacilos, a mí me ayudaron en ese momento, ahora que sea ayurveda, creo que hay muchas mejores soluciones. ¿Me deben mi lectura de lengua? No entiendo, Jackie. Hola, hola, puedes venir a una lectura de lengua en consulta, solo que tenemos consultas hasta noviembre. Saludos, 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 saludos. ¿Cómo saber mi dosha? Tenemos los tres doshas, vata, pita y capa, lo que tenemos que conocer es nuestro prakruti, nuestra naturaleza. Si no hay nunca gastritis y más bien un fuego interno bajo y lento, ¿cómo sugieres aumentar sanamente la acidez? No, no queremos aumentar la acidez, queremos mejorar tu acne. Con el verano se va a ir incrementando poco a poquito. Creo que vamos muy bien, acne es el metabolismo y ama las toxinas. Qué padre, dice, tu colitis es consecuencia de la gastritis. Algunas veces la gastritis sucede más en el estómago, la colitis en el colon. Excelente información, tengo gastritis de ambos tipos y últimamente me he sentido muy mal, apenas estoy conociendo a ayurveda. Bienvenida. ¿Alguna sugerencia? Ahorita vamos a llegar a las sugerencias. ¿Cómo trabajar con la parte mental, además de la relajación, meditación? Si ya lo estás haciendo, seguramente ya cambió bastante, bastante tu gastritis, si es que tienes. Me encanta, dice, oye, y el reflujo. El reflujo ya es una combinación de dos doshas. Ya cuando hablamos de un dosha pita, que está muy caliente, entonces hablamos de gastritis. Cuando ya hablamos de pita combinado con bata y con capa, un poquito de capa, entonces este calor sube y ya se convierte en reflujo. Hay que equilibrarlo más. Ok, voy con las preguntas acá en Instagram. Dice, me diagnosticaron gastritis crónica por una bacteria, ajá, helicobacter pylori. Sobre todo el malestar que me da es reflujo. ¿Hay algo que ustedes vendan que ayude con el reflujo? Pues antes de venderte, te sugiero cambios de estilo de vida. Empieza a aplicar los hábitos que te voy a sugerir. Y en términos de alimentación, por ejemplo, come más quelites. Salió un estudio que demuestra que los quelites tienen poder para equilibrar, digamos, la helicobacter pylori y regaliz. También te puede ayudar bastante. Ok, ¿se puede ayudar a los niños con ayurveda? Por supuesto. ¿Cómo sé si tengo un metabolismo rápido o lento? Pues te puedes dar cuenta qué tan rápido digieres la comida, comes y después de cuánto tiempo vas al baño evacuar. Mi mamá hace comida muy rica ayurvédica. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Muy bien, voy a seguir entonces. Terminamos las causas y vamos ahora a ver qué pasa en el verano. ¿Por qué es que decidimos hablarles de este tema en el verano? El verano es una estación, como hablábamos hace ocho días, es una estación más pita. Pita quiere decir bilis, pero también es otra palabra para designar al fuego. Dosha pita se compone de fuego y agua, donde es el agua la que medio nos ayuda a nivelar tanto fuego. Son dos elementos que si los juntamos van a generar un conflicto. El fuego quiere consumir al agua, el agua quiere apagar al fuego y ese conflicto es justamente lo que genera mucho calor, mucha transformación, mucha digestión. Hablábamos hace ocho días, si no viste la plática la puedes checar en nuestro YouTube Ayurveda Urbana. Hablábamos de que verano es una época de transformación. Nuestro cuerpo, con lo que se logró quedar en la primavera, va a estar transformando. Ahora que tuvimos nuestro módulo de Ayurveda Food, de comida, estuvimos trabajando mucho con comida para la transformación sana. Comida que no disminuya nuestro acne, no queremos disminuir nuestro acne, queremos equilibrarlo, pero también que refresque nuestro cuerpo y nuestra mente. Porque el verano va a estar, pues lo hemos sentido ya, ¿no? Mucho calor, mucha humedad, mucha lluvia que va a traer, por ejemplo, en un término de semillas, las lluvias van a hidratar para que después llegue el calor y surja de nuevo la vida. La transformación que trae el verano no es únicamente un cambio, es una transformación total. Por eso es que si nuestro cuerpo ya está en eso, con los órganos que son mucho más pita, ya está en la transformación con la parte baja del estómago, con el hígado, con el vaso, que se va a ver reflejado en la sangre, que se va a ver reflejado en la piel, si el cuerpo ya está trabajando con estos órganos. Transformando, lo peor que podemos hacer es subir demasiado ese fuego de la estufa porque entonces se va a quemar. Digamos que la estación misma ya hace que el fuego de nuestra estufa esté más arriba. Lo peor que podemos hacer es nosotros llegar y subirle mucho más con nuestros hábitos porque entonces sí vamos a tener claras señales de gastritis. ¿Qué se recomienda en este verano en términos de alimentación? Y me estoy enfocando más en la alimentación burda, en la alimentación que entra por nuestra boca porque lógicamente se va a procesar también en el estómago. Aunque ya dijimos no únicamente se procesa la alimentación burda, se alimenta también de nuestro sentido, sobre todo tu estómago va a reaccionar mucho a los ojos, a lo que ves y va a reaccionar a lo que comes. Todo aquello que va a llegar al estómago va a ser calentado y esto es algo importantísimo. Ayurveda todo lo recomienda cocido todo a menos que tengas una gastritis intensísima que no te deje vivir. Recomendamos de manera terapéutica y sólo durante cierto tiempo comida cruda. Para eso nos aseguramos de que tengas una mente lo suficientemente fuerte para que la comida cruda no la vuelva ansiosa, no la vuelva demasiado hiperactiva, no la vuelva demasiado desesperada. Si tu mente está desesperada, a pesar de tener gastritis no te vamos a recomendar comida cruda. Recomendamos sólo algunas veces la comida cruda para que eso que está frío y seco, porque la comida está fría, la cruda está fría y seca, absorba el exceso de ácido de tu estómago y eso nos ayude a bajar el fuego. Es como ponerle a una olla muy caliente agua fría. Va a generar una mega reacción. Así que te sugiero que mejor no crudo. En Ayurveda decimos que tu estómago no va a dejar pasar la comida más abajo de él, duodeno, intestino delgado, si es que no está cocida. O la cueces afuera o la cueces adentro, pero tiene que estar cocida porque así es como vas a poder absorber realmente los nutrientes que tiene esa comida. Por lo tanto, no vamos a darle a tu cuerpo comida cruda. Te voy a sugerir durante el verano que tengas mucho cuidado de comer comida ácida. Ya les mencionaba hace ratito. No hay, si se dan cuenta, si son más observadores y espero que con el yoga y el pranayama y la meditación y con Ayurveda, cada vez vayan siendo más observadores. En esta época no es que naturalmente se dé la naranja, la toronja, la mandarina, la guayaba. Incluso si las quieres comprar en el mercado, en el tianguis, que les sugiero que compren más en mercado y en tianguis, que en tiendas, supermercados, no está a tan buen precio como suele estar en el invierno, por ejemplo, o principios de la primavera. Porque ahorita lo que nos está dando el mundo es alimento que sea más dulce, no ácido. Evita comer exceso de ácido porque eso va a generar que los fluidos de tu cuerpo, incluido el fluido gástrico, el moco que tienes en el estómago, se vuelva caliente, se vuelva ácido. ¿Y qué es lo que hace lo ácido? Pues lo corroe, corroe todo lo que toca, hace hoyos, se mete profundamente y va desgastando ese tejido. Entonces, te sugiero que en este verano, sobre todo si tienes gastritis, por favor, nada de naranja, toronja, se los voy a repetir de nuevo, naranja, toronja, mandarina, lima, kiwi, guayaba, papaya, piña, nada de lácteos, nada de fermentados, nada de queso, crema, yogurt, ni animal, ni vegetal, no importa si está hecho de leche de vaca o está hecho de nueces, está fermentado. Y eso fermentado va a hacer que tengas una reacción ácida en el estómago. Nada de alcohol, kombucha, tepache, chucrut, kefir, no te lo recomiendo para nada. Siguiente, disminuye la cantidad de salado. Tanto la sal, sobre todo te sugiero que disminuyas la cantidad de sal de mar si tienes gastritis, mejor prefiere la sal del Himalaya. Solo asegúrate que diga sin yodo y sin flúor, que en los ingredientes diga únicamente sal rosa del Himalaya. Porque los elementos que componen lo salado es fuego y agua, es decir, agua caliente, es decir, de nuevo, molestia. Y tercero, el picante. Cualquier tipo de chiles, incluso el pimiento morrón, es un picante. Nada de picantes de ningún tipo, ajo y cebolla, disminúyelos. Si puedes, a lo mínimo. ¿Y qué sí vamos a hacer? Ok, sí vamos a comer verduras verdes de hoja. Verduras de hoja verde, como cuáles, acelgas, quelites, lechugas, verdolagas, berros, hojas de betabel, espinacas muy poquito. Porque las espinacas, además de que sí son un poco amargas, también son ácidas. Y no queremos jugarle al ácido. Aloe vera, maravilloso. Comer todas las mañanas una cucharada de aloe vera, sobre todo si tu naturaleza es pita, no te debe faltar en tu vida. Pero además en el verano, si tienes un coach ayurvédico, esa persona te va a decir, ¿sabes qué? Aumentámoslo dos veces, tres veces, cuatro veces al día, para que bajemos ese exceso de fuego. Vamos a aumentar la comida amarga. Si puedes, come comida amarga en las tres comidas. Lo que yo hago, por ejemplo, es que me como una cucharada grande de aloe vera todas las mañanas en ayunas. Ya tengo mi amargo en la mañana. En la comida, mi cantidad de hojas verdes aumenta considerablemente, siempre cocidas. Y aumenta en la cena, que yo no suelo cenar mucho, pero sí me tomo una hierba que es más amarguita en la noche, no demasiado, porque trae mucho movimiento mental y luego no puedo dormir. Pero sí me tomo una hierba amarguita. Ahorita les voy a decir cuál es para que me ayude a que ese amargo mantenga equilibrado el fuego. Bueno, aumentar el consumo de comida dulce. La comida dulce son todos los cereales, arroz, maíz, idealmente que sea azul, maíz, quinoa, mijo, cebada, tapioca, todas las leches, principalmente leche de vaca. Yo sé que aquí se genera una gran controversia cuando decimos leche de vaca, pero sí, Ayurveda no está en contra de la leche de vaca, siempre y cuando la leche de vaca sea entera, orgánica y de vacas que no hayan sufrido violencia, de vacas de libre pastoreo. Porque luego muchas veces me dicen, es que a mí la leche me cae pésimo. ¿Qué leche? La que compras en una caja, en el súper, las marcas que ya sabemos. Pues claro, te van a generar una reacción súper fea, porque el cuerpo dice, no quiero estos antibióticos, no quiero este sufrimiento, no quiero esta violencia. Para Ayurveda, la leche es un raza llana, es un rejuvenecedor. Cuando tú comes algo, ese algo se va a tardar 40 días en llegar hasta el último tejido. Hace ratito se los mencioné todos. La leche se va a tardar solo 3 días, de 40 a 3 días, así que es poderosísimo. ¿Ok? Entonces, dulce, leche, cereales, por ejemplo, la carne es dulce, pero es dulce tamásico. Va a ser que te sientas nublado, que te sientas deprimido, que te sientas más oscuro. Si tienes cierta naturaleza y tu coach Ayurveda te dijo, si necesitas comer carne, come carne, ¿vale? Recuerda que todo lo que yo estoy diciendo es en términos generales. Incluso yo a mis pacientes les digo de la charla que di, para ti esto aplica y para ti esto no aplica, ¿vale? Porque si algo es Ayurveda, es personalización al 100%. Por lo tanto, te sugiero, come más dulce. En cuanto a verduras, papa, camote, zanahoria, betabel, chayote, calabaza, aguacate, auméntalo en tus comidas. No demasiado, ya sabemos que el dulce es bastante adictivo para nuestra sociedad. Y tercero, come más astringente. Que es astringente esa comida que te la comes y te da sed. Por ejemplo, frijoles, garbanzos, lentejas, habas, brócoli, coliflor, espárrago, apio, pera, manzana verde, semillas. Todo lo que comes y te da sed es astringente. Auméntalo de manera consciente en tu dieta. Duérmete temprano, ya les dije. El estómago se va a reparar, se va a equilibrar de las 10 de la noche a las 12. Tienes que estar dormido ya esa hora, sobre todo si tienes gastritis. No te des permiso de dormirte más allá de las 10 de la noche. Por eso es que yo ya me voy a empezar a despedir para hacer todo mi ritual de la noche y ponerme a dormir. ¿Por qué? Porque las personas que tenemos más pita solemos tener más tendencia por tener gastritis. Así que, y en mi caso que les decía, bueno, yo tuve gastritis a los 14 años severísima. Lógicamente ese tejido está débil, no quiero que me vuelva a sucederme, empodero de mis hábitos. Tener un espacio fresco. Evitar, como yo tengo en este momento, por ejemplo, una luz de frente para que ustedes me puedan ver bien. Pero en cuanto pueda apagarlo, evitar estar en ventanales donde haya mucha luz, evitar estar en espacios muy calientes, te va a ayudar a que no tengas tanta gastritis. Hace ratito me decían, meditar y ¿qué más? Medita. Si meditas, equilibras y controlas tu mente y eso te va a ayudar a que no te vuelvas reactivo, a que no estés tan impulsivo y a que no segregues tanto ácido en el estómago. Porque el ácido, pues es destructivo. El ácido, el estómago, guarda mucho enojo, mucho coraje, mucha frustración. ¿Por qué? Porque justamente no pudiste controlar tu mente en ese momento, muy probablemente no te permitiste reaccionar del todo. Segregaste el ácido, imagínate como un dragón, segrega el ácido para lanzar el fuego y de pronto, look, se lo tiene que quedar adentro y por supuesto que se va a incendiar ahí dentro. En términos de herbolaria, segura, ayurvédica, avipaticar, ¿se acuerdan que les decía estos dos tipos de sensación de calor en el cuerpo? Bueno, avipaticar es maravillosa cuando tienes ese tipo de gastritis en donde tienes el calor en el estómago, pero además tienes un poco de estreñimiento. Te sugiero que te tomes una cápsula 15 minutos antes de cada comida con agua fresca. Si te la puedes tomar con agua de coco, maravilloso, muchísimo mejor. Shatavari, cuando tienes esta gastritis, este calor, este ardor, pero no tienes estreñimiento, al contrario, tienes diarrea. Igual te vas a tomar una cápsula antes de cada comida con agua al tiempo. Shatavari no te la recomiendo si tienes estrógenos elevados o si tienes la lengua muy blanca porque puede generar un pequeño desbalance. No es nada grave, pero mejor en ese caso puedes tomar regaliz. La regaliz, el regaliz es una especie que es muy dulce y que tiene el poder de combatir, de aniquilar el Helicobacter pylori, esta bacteria en el estómago que se dice que puede ser causante si no se hace nada a largo plazo de cáncer. No hablemos de esas palabras mayores, mejor digámonos, bueno, toma un poquito de regaliz. No te pases con el regaliz, es dulce, es muy rico, pero no te pases porque si le pones muchísimo a lo que sea, a un dulce, a una bebida, puede ayudarte a vomitar. De hecho lo usamos para una terapia vomitiva, vámona, para limpiar el estómago de exceso de moco, ponle un poquito. Evítalo, por favor, si tienes hipertensión. El Guduchi, Guduchi es una hierba ayurvédica, es una raíz y son unas ramitas maravillosas, es una enredadera que crece rodeando al árbol del nim y va a tener un poder maravilloso con términos de gastritis, de colitis, de inflamación. Es un rasayana también, es un rejuvenecedor, sobre todo para las personas pita, nos ayuda a desintoxicar el cuerpo sin elevar la temperatura. Te puedes tomar, si tienes la lengua muy blanca o la tienes roja, cuando solemos tener gastritis, la zona del estómago, que es la parte media, se pone roja. Si tienes esa parte roja, entonces tómate una cápsula después de cada comida y te va a ayudar a que la lengua se vaya limpiando. Digamos que la lengua es lo menos importante acá, lo importante es que la lengua es reflejo de lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Gui con cúrcuma, maravilloso. Si es que tienes gastritis en ese momento, agarras gui, dos o tres cucharadas de gui por una cucharadita de cúrcuma. Es importante que sea poquita cúrcuma, porque si bien la cúrcuma es desinflamatoria, en el estómago se vuelve caliente. Si tenemos gastritis, ya sabemos que lo que sentimos es calor, es fuego allá adentro. Así que sí la vamos a usar, pero vamos a usar sobre todo el gui, que va a ayudar a reparar bastante ese moco gástrico. Y finalmente menta, no demasiada menta, y jamás si tienes gastritis en aceite esencial, siempre fresca dentro de tu agua. Espero que estos consejos les ayuden a poder equilibrar su gastritis, que ya no sea su gastritis, sino que sea un recuerdo del pasado. Voy a elegir algunas preguntas para contestar y me voy a ir a dormir ya. ¿Cómo dejar de querer controlarlo todo? Pues aceptando con humildad que si tú controlaras todo, probablemente el mundo ya no existiría. Que hay una fuerza mucho, mucho más grande que tú. No somos tan inteligentes y poderosos como para controlar incluso la velocidad a la que camina una hormiga. Yo llevo años batallando con la gastritis, ¿qué te puede ayudar? Venirte a una consulta para que veamos específicamente qué vamos a hacer en tu caso. Gracias por la información. De nada. Los probióticos no actúan en tema de estómago, actúan en el colon. Tomar agua de los búlgaros no te lo recomiendo para gastritis, menos en verano. Aloe vera te lo recomiendo totalmente natural. El coco te puede ayudar para aliviar momentáneamente la gastritis. No lo va a sanar completamente. Creo que no se puede decir hay problemas de corazón. No, lo que les mencionaba, Clau Campos, es hipertensión. No problemas de corazón, hipertensión. Muy bien, buenísimo, dice, yo puedo comer la sábila. Tendría que revisar tu protocolo, Flor. Tengo, gracias al universo, tengo cientos de pacientes. Entonces, recordar el protocolo de cada uno, perdón, pero me es un poquito difícil. Tendría que revisar tu protocolo. Muy bien, voy con las preguntas en Instagram. Dice, si mi carta natal tengo más tierra, luego aire y luego fuego, con agua en más poca cantidad que los demás, ¿qué dosha podría tener? Más bien, tendrías que saber, Molly Joins, cuáles son los dos planetas que tienes en tu primera casa y cuál es la relación entre ellos. Ahí está marcado tu prakruti. Estoy en Perú. Dice, por las mañanas tomo jugo de naranja con aloe vera. Tendría que saber cuál es tu prakruti para decirte sí o no. Tendría que saber tu prakruti, cómo anda tu acne, cómo anda tu mente, tu edad, tu actividad física. Es decir, mejor verte en una consulta. Es lo más responsable. ¿Qué recomiendas para el dolor de cabeza? Primero fijarte dónde es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza típico en verano es en sienes y en frente y nos habla de deshidratación. Es recomendable tomarte de tulsi. Tendría que saber de nuevo quién eres, cuál es tu naturaleza, tu fuego digestivo, tu edad, cómo anda tu mente para decirte sí o no. En general, el tulsi es más caliente. Entonces, te diría no en exceso en el verano. Es recomendable la clorofila. Depende para quién. Bien, si la persona tiene mucha sequedad en su cuerpo o tiene ansiedad, no, para nada. Muy bien, pues me voy a desconectar. Vámonos a dormir. Espero que apliquen, que hagan realidad esto que simplemente es una presentación, que lo lleven a la vida y que digan el gastritis, la gastritis fue cosa ya de mi pasado, lo tuve, aprendí de ella y se fue. Que tengan una muy buena noche. Om Shanti. Namaste.